Esta nueva novela es un infanto juvenil, muy atrapante y la vamos a tener en el aire ya ahora el 11 de diciembre, la televisión pública, pero la hemos vendido también a otros países. Es una novela, es una primera temporada de 113 capítulos y ya estamos pensando en la segunda temporada, tenemos mucha fe en el producto, hoy en día lo vemos a producto y consideramos que tenemos el mejor producto que puede haber hoy en día en el mercado. Un poco tratando de esforzarme para la subjetividad, considero que tenemos el mejor producto que hoy en día está en el mercado infanto juvenil. Es un producto de lo que nosotros llamamos 360, quiere decir que vamos a tener show, vamos a tener música, vamos a tener merchandising, etc. Muchachos, esperen un segundito, somos gente civilizada, lo podemos arreglar de alguna otra manera esto, ¿no? A volar, mariposas. Es un pueblo, Laguna Deseada, donde llega el papá con la hija, la madre de Catalina, que es la hija, falleció y ella vuelve a su niñez recordando a su abuelo que era un científico que estaba tratando por intermedio de una esfera llegar a la solución de poder abrir el portal de una dimensión que puede ser una dimensión desconocida, puede ser un lugar desconocido, no otro mundo. Hay toda una historia que se va desarrollando a través de los 113 capítulos y a consideración un poco subjetiva creo que hemos hecho lo mejor que podíamos aspirar a hacer. El trato, la cooperación, el interés mutuo nos va a llevar a que esto sea un éxito en la atribución pública, que es una atribución que no se destaca por esta clase de contenidos. Pero bueno, siempre se empieza. Yo considero que nos va a ir bien y vamos a hacer historia porque seguramente seguiremos con la televisión pública. ¿Podemos hablar un segundo? No hace falta. Sí, hace falta. Te quiero explicar. No tenés nada que explicarme, ¿sí? Está todo clarísimo. Porque yo lo que tengo con M no es muy serio. ¿Ah, no? Es una comedia romántica con muchísima música. Está apuntada al público infanto-juvenil. Y nada, estamos muy, muy orgullosos de todo el trabajo que venimos haciendo. Nosotros ya estamos casi en un mes o un poco más finalizando las grabaciones. Y hemos trabajado en un producto hermoso. Y estamos muy contentos. Que ahora salga en la TV pública, que llegue a todo el país, que todo el mundo lo pueda ver. Es una cuestión de educación. Y como vos no tenés la educación de una madre, porque no tenés madre, entiendo que te pase lo que te pasa. Mira, yo vine a aclararte las cosas y a pedirte disculpas porque estoy muy bien educada, pero veo que es una pérdida de tiempo. ¿Querés algo para tomar esto? Estás nerviosa. Uno de los mensajes muy fuertes que tiene, que realmente queremos transmitir, es que no hay diferencias entre las personas, entre nosotros, entre los jóvenes. Que todos somos iguales y que todos tenemos la posibilidad de dar y hacer y generar arte. Por eso estamos en una escuela de arte, ¿no? Y hay distintos tipos de chicos, chicas, de distintas edades. Y que todos pueden expresarse y hacer lo que sienten. Cata, llegamos. ¿Y? ¿Te acordabas de la casa del abuelo? Sí. Como si fuera ayer. El público juvenil es el más lindo de todos. Porque es el que viene, te sigue, te escribe por Twitter, te hace fan club y el que más devuelve en realidad es. Es muy lindo trabajar para chicos.